Más en que viajando se fortalece el corazón Puedes andar nuevos caminos y así olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Y así encuentras una paloma herida Y así encuentras un poesía de haber amado Y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato andará volando Inventando una esperanza para volver a vivir Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Yo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Yo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena, tanta herida Solo se trata de vivir En mi alma que hay una fecha vacía Es la del día que dijiste que tenías que partir Seguro que al rato andando Seguro que al rato estarás Seguro que al rato estarás amando Inventando una esperanza para volver a vivir Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Hasta la próxima vez Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena, tanta pena, tanta herida Solo se trata de vivir Creo que a pesar de vivir Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena, tanta herida Solo se trata de vivir La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la